La Federación Hispana y con Edison colaboran en muchos, muchos, muchos programas para informar a la comunidad. Estamos muy exitosos para estar aquí en vivo en su show y para hablar de la seguridad de gas y qué debe uno de hacer si piensa que hay una fuga de gas. Gas natural no tiene un olor. Nosotros como una compañía ponemos un químico que se llama mercapto. Ese químico es el que hace el olor. Mucha gente dice que el olor es como huevos perdidos. ¿Qué debe hacer una persona cuando piensa ya sentir olores? Es algo raro que está sintiendo. ¿Qué debe hacer esa persona cuando siente ese olor? Tiene que salir del edificio, su casa, su apartamento inmediatamente. No use eléctricos domésticos, nada con baterías, su teléfono de celular, el teléfono de la casa. No use nada eléctrico. Y cuando están en un lugar seguro es cuando pueden marcar 9-11 o hablar su policía local o departamento de bomberos o con nosotros con Connors. Hay que hablar que su llamada puede ser anónima. Mucha gente piensa que no quiero hablar porque cualquier razón. Pero es importante que solamente lo que queremos saber es la dirección. Es todo.